Los ronitas adoran al vencero Que rogueta enredo acá, bro Los ronitas adoran al vencero Yo me despido en el doctor Y le rompen la puta cabeza A quien puta le importa En su mierda de vida Si te quiere pasar de verga Le hablan tanto mismo Tu sabes papi que la bala fria Fum, fum, fum Ya estuvo Ya estuvo Ya estuvo Pues ahora la bebes o la derramos Ay hijo del papá A color de tus pendejadas No, 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 no No, 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 no No, 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 no Soy hijo del papá Soy hijo del papá Ooooo Loro Ahí si me voy a prender una de Nazaret Nada más me acuerdo de la de Nazaret Trudu, trudu, tru, 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 tru. Oh Trudu, tru, tru, tru. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡No! 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 ¡Erosauron! ¡Futura! ¡No! ¡Ay Dios que! odia a la luna, le temo ella que con los días oficiatas de escenas familiarizanadas a las escenas de las mentes conocidas oh, oh luna i don't care what you think you're not my father you're not my father pick up the damn phone mira esos cotorros estan bien raros i don't care what you think okay no, don't care 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 ¡Yeeeh! ¿Por qué yo omite eso? ¡Yeeeh! ¡Lo pasé! ¡Ah, cabrón! Subiendo escaleras como la ruta ¡Suscríbete al canal! ¡Un beso, ay! ¡No, no, papá! ¡No, no, no, no! Con los nombramos de una gaita 630 Goyes 630 Mira que bueno ahí No, no es que se cayó ahí Omaeo No es que se cayó ahí ¡Clea! ¡Clea! Omaeo No es que se cayó ahí ¡Clea! que malo que no puedes grabar el bar sin eso ahorita no me despego es como de una chisla de terror oh my god tú te vas al instituto del petróleo y yo me sigo a policías ¿qué hora es? las horas de Ramsés la hora de los 3 son las 12, 12 ¿a quién destino a estar allá con esa morra? a la 1 ah sí, pues bájate a las 2 a las... muy guau muy sin dinero ah, pero ¿qué ha hecho esto? otra bonita de San Julio mira ahí está el CC el HSC la madre esa es la madre mira ahí va, ahí va y ya no está aguanta, este, sí, no, yo no bueno, pero sí, este, no mira, esta es una ardillita ah, este es el más verga es un cal duro, güey, o sea el que te da duro sí, sí, sí sí, sí voy a tirar le 부át源 d lo que me ocurre mucho fun ¡Gracias! ¡Gracias!